¡Ah, es video! ¡Ah, es video! ¡Ah, es video! ¡Es video! ¡Ah, coméntanos cómo estás, cómo has estado! Bien. ¿Y tú? ¿Qué te parece? Bien. ¿Qué te está pareciendo? Bien. ¿Bien? Ah, muy bien, qué padre. Entonces, hoy en este video te vamos a enseñar una... ¡Los bebés! ¡Los bebés! A ver. En este video, aquí la niña Paulina tiene... ¿Qué son? ¿Dónde se compran esos bebés? No los compramos, los hacemos. Entonces, este es el morenito. Este es la niña. Este es niño. Niño. Niño también. Niña. Y el más bebecito es el pequeñito niño. ¿Y cuántos son? ¿Hámini? Son seis. Son seis muñequitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, son seis. ¿Y por qué te encantan los bebés? Porque son adorables. Bueno. Y mira, con este papelito de acá se hacen las camitas. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno. ¿Qué les puedes decir a las niñas que quieran unos bebés iguales a los tuyos? Le digo que... que le voy a hacer unos a mi casa. Tú los haces, ¿verdad? Más o menos, pero... Con mamá. Entonces... Entonces así. Ella no es mi hermana, es mi hermana grande. Soy tu hermana, ¿verdad? Sí, somos hermanas. Sí, somos hermanas. Ajá. Y nos llevamos súper bien, ¿verdad? Sí. Entonces, pues bueno. Ojalá les haya gustado nuestro video. Sí. Aunque sea un poco aburrido. Adiós. Bye. Bye. Bye.